En este bonus level de Story Mode, comparto el contenido que tuve que cortar por motivos de tiempo y narrativa en el episodio dedicado a Friday the 13th. Si no has visto el episodio, te recomiendo que lo veas primero y luego regreses a este video y comentes. Sin más preámbulos, esto es Story Mode Bonus Level. Originalmente en el intro, cuando hablo de nuestro asesino favorito con máscara de hockey, en vez de salir Jason, salía Rick de Splatterhouse, ya que tengo planes de dedicarle un episodio a este juego. Algo que odié no tener tiempo de añadir fue hablar de la infravalorada atmósfera del juego creada por los ciclos de día a noche. Si bien este no es el primer videojuego en introducir transiciones entre día y noche, es uno de los mejores que lo implementa. Otra parte del libreto que corté en la edición fue hablar sobre cómo el juego ha trascendido e impactado la cultura popular. Antes de la conclusión del video, había un pequeño segmento que básicamente era un fanfiction en la que imaginaba una versión cinemática de este juego hecha hoy en día. La misma se desarrollaría después de los eventos de Jason Goes to Hell, con los consejeros encontrando el Necronomicon y sin saberlo reviviendo a Jason. Y versiones zombies de todas las víctimas de la familia Borges. El fanfiction termina con Chrissy siendo la Final Girl rodeada de zombies y cuando Jason está a punto de matarla, llegan Tommy Jarvis y Ash Williams para asistirla a derrotar a nuestro querido villano. Y eso es básicamente todo lo que dejé fuera del pasado episodio, así que si te gustó este video, déjamelo saber con un pulgar. Si tienes alguna sugerencia para otro episodio de Story Mode, coméntala en la sección de comentarios. Antes de terminar, le quiero dar las gracias a nuestros Patreons, que literalmente sin su apoyo mensual sería imposible hacer estos videos. Si quieres ser parte de nuestro Patreon, te dejo el link en la descripción abajo. Finalmente, este fue Mac de CinePR y será hasta el próximo episodio de Story Mode.